Hola, bienvenidos a la cocina de Arlene. La receta que vamos a elaborar hoy es una receta muy sencillita y rápida de hacer. Muy sencilla es. Y los ingredientes que vamos a utilizar para ella es un poquito de aceite de oliva, como una cucharadita, como tres cucharaditas, una cebolla que previamente la he pelado y cortada en trozos grandes, porque luego va aquí a la licuadora, entonces los trozos son verdaderos. Echamos un poquito de sal a la cebolla. Y así le damos un poquito a la cebolla, porque tiene otro sabor. Es así que si la echamos a hervir directamente. La sofreímos un poquito. Y aquí tengo media calabaza, el trozo que falta aquí, este trozo. Lo he limpiado. No lo he pelado, porque también voy a utilizar la cáscara. Solo he quitado las semillas y la he lavado. Adentro va. Calabaza, cebolla. La calabaza tiene muchas vitaminas y muchos minerales. Es muy rica, tanto en potasio, como en vitamina A, las C y en vitamina E. Y tiene muchísimas más propiedades. Entonces echamos nuestra calabaza, el aceite de oliva que hemos echado antes. Y ahora esto, un poquito de sal que le hemos echado, echamos agua. Como la calabaza es un 90% agua, vamos a echar así. Que tenga agua, pero que no le sobre muchísima. Así que cubra un poquito. Así. Y la vamos a tener aquí 10 minutos. Tan solo 10 minutitos. A fuego fuerte. Así, 10 minutos. Recuerdo que le hemos echado un poquito de aceite de oliva, 3 cucharaditas. Un poquito de sal. Eso luego lo veremos al gusto. La calabaza tiende a ser, es una verdura dulce. Entonces, luego probamos el punto de sal. Pero, ¿eh? Así, a fuego fuerte. Y así la vamos a tener 10 minutitos. Ahora seguimos con nuestra peseta. A ver qué tal. Bien. Transcurrido 15 minutos, ha estado nuestra calabaza y este es el resultado, cómo ha quedado. Así está, de brandita. Entonces, ahora con mucho cuidadito de no quemarnos, la vamos a echar en nuestra licuadora. También puede ser con una de mano, pero yo lo hago en esta y así lo he hecho todo. Ah, qué colorcito tiene. Qué rica. Muy rica en fibra. Tiene muchas propiedades. La calabaza. Entonces, la traemos acá y añadimos un poquito de queso del que nos guste. Puede ser de leche de oveja, de leche de vaca, semicurado, curado, como prefiera. Pero añadimos ahora queso, quesitos. Vamos. Y frituramos. Hemos echado la calabaza, la cebolla, un poquito de aceite de oliva, sal y el queso que le acabamos de medir ahora aquí a la mezcla. Vamos a darle más con leche. La calabaza. La calabaza. La calabaza. Ahora con la testina ya se va cerrando. Y ya tendríamos nuestra crema de calabaza. rica, rica. Yo, como habéis visto, le he dejado la cáscara y esas cositas verdes que se ven así, que tienen su juego visualmente. Si no las quieres con... las puedes pelar previamente para que no tenga eso. Y si no la pelas también puedes luego con un colador pasarla por el colador. Pero así ha quedado nuestra crema. con este poquito que hemos hecho aquí sale para unos seis o así comiendo bien. Queda este trozo. Quesito. de lujo. Rápido. Con muchas vitaminas, muchos minerales. que alimenta y es rico y también para personas que están haciendo dietas y cosas de estas les saciará bastante. Te notarás lleno con esto. ¡Probarla!